El título de la conferencia era el gancho cinematográfico para exagerar un poco el contenido, porque realmente lo que queremos hablar hoy aquí es de la aplicación de la tecnología y los procesos industriales a los procesos creativos del arte, la arquitectura y el diseño. Lo que vamos a exponer hoy aquí es un poco el punto de vista que han dado varios autores diferentes, que nos han influido, y para al final acabar con un poco nuestra obra y cómo desde nuestra propia experiencia vemos este tipo de aplicaciones para nuestro propio trabajo. Por explicar un poco, nosotros somos un estudio que se ha formado de una forma un poco quizá caótica en un principio, que, bueno, porque por expresarlo gráficamente hemos traído un pequeño esquema. Nosotros empezamos a conocernos en una fase, como decía Loreto, muy dinámica de la escuela, en la que surgían otras iniciativas, como la Abierta, Quitaxi, etc. Y, en definitiva, había un caldo de cultivo que permitía el acercamiento de personas con intereses más o menos comunes. Y uno de esos grupos de personas, pues, fuimos nosotros, que nos reunimos en torno a una idea. Si tuviéramos que hacer un retrato del grupo, casi sería un poco el de las personas que aparecen aquí en este momento. Y esas inquietudes, en un principio, se trabujeron en un taller de proyecto fin de carrera, en el que todos poníamos en común nuestra idea para salir de la escuela, en el que todos mejorábamos un poco cada día con las aportaciones de los demás. Y, de aquí, pues, ha habido movimiento de gente. Somos un grupo que ha funcionado así de una manera más o menos abierta. Y hemos conseguido, pues, hay algunos de nuestros excompañeros que están trabajando en otros estudios que, a su vez, nos han reportado otro tipo de experiencias, desde su visión de la arquitectura en sitios diferentes, que tienen mucha más trayectoria profesional que nosotros. Otro gráfico que queríamos explicaros era un poco la manera que tenemos de organizarnos, que nos da una gran flexibilidad. Y es que apoyamos casi toda nuestra producción en la nube. Hoy día es muy como trabajar así, pero nos da una gran movilidad geográfica que nos ha permitido salir de Granada, que era nuestro lugar original, para establecernos en Murcia, en Almería, etcétera, y poder intentar captar más trabajo y tener más relaciones laborales. Y, finalmente, pues, toda la producción que realizamos gira en torno a unos temas que nos interesan. Hay algunos que son más cotidianos y otros que son un poco quizá más profundos o más interesantes. Y uno de ellos, quizá, en el que más estamos metidos, intentamos hacer todo lo posible en ese camino, es el de la producción tecnológica aplicada a arquitectura, que es lo que os vamos a contar hoy. Vamos a dar unas cuantas visiones de varios autores que son significativas, no porque tengan relación directa con nuestro punto de vista, sino porque son formas distintas de ver cómo una producción puede ser interpretada, cómo una producción artística puede ser llevada a cabo. Esta primera diapositiva es de Ai Wei Wei, supongo que todos conoceréis este proyecto que estaba hecho en la Tate Modern de Londres. Estos son cientos de miles de pipas de girasol, con la particularidad de que estaban hechas en porcelana. En esta obra, el artista se instituye como el organizador de un proceso de producción, en el que lo más importante no es, al final, el resultado, que ya de por sí es muy espectacular, sino la forma de haber sido producido. Es lo que hace una crítica, desde un punto de vista más político, hacia el sistema de industrialización chino, en el que, por ciertas connotaciones de explotación de los trabajadores y de malas condiciones laborales, él revierte el sistema, abandona los sistemas industrializados para producir toda esta serie de pipas que podrían haber salido de un molde y entrega todo este trabajo a los artesanos de una ciudad que ya tenía tradición ceramista, mimetizando así el proceso industrial para generar esa crítica al sistema. Otra idea que queríamos lanzar era el llamado juego de la vida. Este es un diseño de John Conway, que es un matemático que en 1970 se inventa un juego en el que existe un damero de tradición a un tablero de ajedrez en el que con tres sencillas reglas es capaz de generar casi un microcosmo, un universo que tiene un funcionamiento, casi funciona por sí solo. Estas reglas serían que en este damero de rectángulos vacíos, de cuadrados vacíos, hay células que están vivas. Si una célula tiene tres células vivas a su alrededor, nace, se produce un nacimiento. Si esa célula tiene dos células vivas a su alrededor, sobrevive simplemente. Y si esa célula tiene más de dos células alrededor vivas, muere de superpoblación. Con estas tres sencillas reglas se van generando elementos que en un principio son muy simples. Estos elementos los llama parpadeadores y son un elemento que, con ese juego de reglas, mantiene un bucle infinito de parpadeo y de cambio de posición. Hay otros elementos más estables que una vez llegan a una posición determinada dejan de moverse si no interactúan con otros elementos. También existen otro tipo de elementos que son muy simples, pero que casi se asemejan muchísimo a una inteligencia artificial muy primitiva. Este elemento es un planeador y es un conjunto de células que tiene una morfología determinada y que es capaz de metamorfosearse siguiendo estas reglas con el paso del tiempo para volver a su morfología original, pero en otro punto del mapa. Así tenemos otras estructuras cada vez más complejas que cuanto más complejas son, son capaces de, con esas decisiones tan pequeñas y con esas pequeñas reglas, generar situaciones cada vez más aparentemente aleatorias y más quizá parecidas a situaciones que se podían dar en la naturaleza, en organismos vivos. Esto es lo que él llama la ametralladora de planeadores y es una geometría que es capaz de engendrar multitud de elementos como el que hemos visto anteriormente, que va llenando todo el espacio de ese elemento. Un poco al hilo de esto hay proyectos que han surgido y que juegan con este juego de reglas que establecen que con una serie de parámetros de nacimiento, supervivencia, etcétera, de las células, una condición determinada inicial pueda cambiar de manera indefinida, de manera que si pusiésemos esto en una fachada con una cierta regla podríamos conformar un sistema que tiene una propia manera de funcionar ajena a su entorno y que es capaz de una manera autónoma de fundar su propia existencia como si fuera una pequeña inteligencia artificial. Otro punto de vista bastante interesante era el de la reinterpretación de la estructura o de la tipología arquitectónica. Cuando a una tipología, por ejemplo, a esta bóveda se le aplica una malla o una geometría que no es la suya propia. Se abandona la estructura de dovelas en este proyecto, que se llama nube de dovelas, se abandona la típica dovela plana para proyectar sobre ella una teselación desde la UNEI y esa teselación hace cambiar totalmente el orden estructural de la bóveda, con lo cual una bóveda que sirve como techo y en la que no sobra ninguna dovela, salvo quizás la última de arriba, se puede convertir en un elemento totalmente transparente que tiene otras cualidades muy distintas como la geometría. Y, bueno, el proyecto quizás más interesante, bueno, no más interesante, pero uno de los que más sí pueden explicar lo que a nosotros nos interesa, este proyecto se llama Hilo Soy Ground, que es de Philip Beasley, es un escultor canadiense que trabaja mucho con los sistemas de producción tecnológicos y es lo que hace una instalación, en este caso la de la Villanar de Minencia de la última edición, en la que con una geometría determinada genera unos despieces que son fabricados por máquinas y con piezas muy pequeñas, que serían casi las pequeñas reglas de las que estábamos hablando antes, conforman unas estructuras que funcionan con tomas de decisiones muy simples pero que al final se asemejan muchísimo a lo que podría ser un organismo vivo, que son capaces de reaccionar, que tienen sensores que cuando se acerca a un ser humano se mueven, se hacen movimientos incluso de devolución y, bueno, esta otra serie del escultor Jean Proubet que lo va a contar o la va a contar Luis. Para explicar un poco qué influencia ha tenido nuestro trabajo y todo lo que acaba de comentar Salva, queríamos remontarnos al inicio de la industrialización, en el caso que nos ocupa de la mano de Jean Proubet. Jean Proubet habrá que ser una figura clave en el desarrollo de cómo se ha combinado la arquitectura con la prefabricación y con la industrialización. Él empieza, no puede estudiar, y empieza de muy joven montando un pequeño taller para tratar el metal. Y, bueno, es una pequeña fundición en la que con pocas herramientas empieza de una forma muy artesanal, ver cómo podía alterar las propiedades de ese material y empezar a, bueno, lo que con posterioridad sería crear sistemas prefabricados asociados a la arquitectura. Aunque empieza con muy pocos medios, en pocos años es el responsable de una fábrica de 200 trabajadores. Y, bueno, en esta fábrica los planos de diseño rápidamente se desechaban. Se diseñaban unos planos, pero al día siguiente los trabajadores comenzaban a ejecutarlos y, bueno, y era la forma que tenía Jean Prouvé de verificar y de corroborar mediante lo físico que era lo que realmente mejoraría la arquitectura. Porque, bueno, para él lo importante era eso, mejorar los diseños creativos de arquitectura mediante la prefabricación y la industrialización. Y, bueno, para él también es bastante importante ver lo que rodeaba en su estudio y evaluar cómo funcionaba la artesanía local y lo que podía ofrecer la industria del entorno donde se trabajaba. Bueno, este es un proyecto con el que básicamente cuando cuando se inicia Mitaki empezamos a trabajar creo que ni siquiera habíamos acabado la carrera ninguno de nosotros y, bueno, es un proyecto especial porque no solo nos quedábamos en este plano de diseño sino que al igual que como comentábamos con el caso de Prouvé íbamos a tener que testar lo físico y pasar rápidamente a conocer la industria local y, bueno, digamos que llevar el proyecto como llave en mano no solo para en el tema del diseño sino tener que desplazarnos hasta Berlín para nosotros mismos con las piezas prefabricadas pues tener que instalarlo allí ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a la zona de Doniana bueno, nosotros el stand consistía en un espacio expositivo de Doniana en la Galería Lafayette de Berlín y, bueno, para nosotros queríamos casi introducir este proceso físico en el mismo concepto ¿no? de cómo iba a ser ese stand entonces proponemos que las mismas cajas de transporte de todas estas mercancías y de esa representación de Doniana en Berlín pues que fueran casi el concepto de la exposición aquí vemos bueno, estábamos evaluando ¿no? cómo se iban fabricando estas cajas y cómo se iban produciendo bueno, aquí tanto día sin serigrafiar bueno, fuimos allí para ponerle como estos sellos de Doniana y asociados al tema del transporte y luego por otro lado había como un stand central el cual también nosotros mismos en nuestro estudio bueno, lo fuimos conformando como un rompecabezas para desamblarlo y transportarlo nosotros ir hasta allí y una vez dentro de la galería pues montarlo ¿no? bueno, esta era una pequeña muestra en la embajada de España de allí de Alemania en Berlín y un poco como bueno, como podemos ver como este rompecabezas ya una vez ensamblado junto con las otras cajas secundarias pues bueno, con los propios productos que llevaban se sacaban de ellos se exponían y como se repartían ¿no? en la planta semisótano de la galería a lo largo de esa planta y bueno, el siguiente proyecto al cual nos enfrentamos es el desarrollo del stand de información turística en el aeropuerto de Jaén, Granada y bueno, la idea era sencilla porque eran dos bandas que se abrazaban perpendicularmente bueno, una era la que conformaba el espacio del stand y la otra era la que contenía la función del mismo ¿no? Bueno, nosotros teníamos muy claro era un gesto muy sencillo y sabemos que funcionaba bueno, y casi lo más importante para nosotros era como materializarlo y en ese sentido pues seguimos con esa línea de buscar en lo local en esa prefabricación además dábamos por hecho que iba a tener que ser como un mueble de unas dimensiones grandes que tendríamos que ensamblar allí en el aeropuerto y bueno pues comenzamos a trabajar en esa línea al principio no sabemos ni qué material utilizar pronto nos descantamos por el metal porque pensamos que bueno que podía ser casi como un coche ¿no? como una pieza de corrocería que se iban a conformar con perfiles se plegarían se masillarían se pintarían y bueno y lo importante simplemente para llevarlo a cabo fue estar muy encima de este proceso constructivo se iban elaborando las piezas en taller y bueno casi iban y esas piezas iban pasando por distintos sitios ¿no? era curioso porque empezaban con el tema del metal pasaba a otro lugar totalmente diferente donde tenía el proceso como de lacado y bueno casi como se ve aquí un poco más en detalle esas mismas piezas se embalaban para transportarlas al aeropuerto que era donde finalmente estarías puesto y bueno pues el resultado final aquí una vez se llevaban las dos bandas entrelazadas se daban unos retoques se sirigrafiaba y estaba acabado y bueno este es el proyecto de la oficina de la nueva oficina de turismo de Granada que va a explicar su hablador pero simplemente también decir que estos dos pequeños proyectos que no hacen que acabo de explicar que no hacen ilusión porque fueron el germen de Mitaki fueron los que aunque tenían una pequeña escala e importancia nos hicieron salir del estudio movernos y empezar a conocer bueno pues esta prefabricación y que era lo que la industria cercana a Granada nos permitía llevar a cabo ¿no? Así que bueno pues este proyecto la verdad es que le tenemos muchísimo cariño porque es casi como un hijo para nosotros esta obra está en el centro de Granada en la plaza Mariana Pineda y en su origen no sé si os acordaréis los que hayáis estado por ahí pero estaba ocupaba la propia oficina de turismo ocupaba solo la mitad del local la otra mitad estaba completamente llena de cajas y de folletos y no era accesible al público entonces nosotros la primera decisión que tomamos fue dada a la existencia de un sótano donde podía que había una mayor capacidad de almacenaje fue la liberación de la mitad del local que estaba ocupada como almacén para optimizar la planta de sótano y así poder aprovechar todo el espacio de la planta baja que era el de relación con el público para generar ahí un espacio de acogida que realmente diera una imagen de Granada con la que al final el turista se quedase lo que hicimos fue trabajar primero con varias bandas la primera banda estaba en la entrada y era el espacio de acogida la segunda banda por su geometría era un espacio que era adecuado para el mostrador y la banda del final era una zona que por razones de intimidad casi pues quedaba más protegida de la invasión de los turistas y quedaba para el trabajo del día a día de los trabajadores de la oficina la segunda operación que hicimos fue la de la limpieza de los muros sacamos al ladrillo que estaba oculto bajo unas capas de yeso ese ladrillo con el que estaba construido el edificio y que tenía bastante valor también abrimos dos patios que estaban totalmente desaprovechados de luz los pintamos de blanco para que el espacio fuese lo más luminoso posible y seguimos trabajando cortando el local por secciones para organizarlo en planta decidiendo que hubiese algún tipo de objeto que nos envolviese y que generase una sensación como de acogida para el turista que pudiese llegar ahí para generar este objeto utilizamos un material que sirviese para ser pisado pero que también fuese resistente como paramento y no fuese excesivamente pesado como techo y elegimos para eso el acero inoxidable que nos permitía aparte de estas cualidades pues trabajarlo de manera que se le pudiese incluir algún tipo de dibujo que recordase o que hiciese pasar la luz de una determinada manera que incluso pudiese recordar ciertos ambientes que se dan en la alhambra o ciertos ornamentos que se daban allí en este caso lo que hicimos fue capturar una imagen significativa de la alhambra como era uno de los bajos relieves del patio de los leones este bajo relieve lo interpretamos mediante un procedimiento de script y convertimos los píxeles o los trozos de imagen los convertimos en vectores que una máquina podía entender para posteriormente procesar generar un agujereado con ese motivo y cortar finalmente una pieza que se pudiese poner ahí como parte o una pieza más de un gran mecano que estábamos que estábamos instalando este proceso industrial pues se llevó a cabo un poco la verdad que no teníamos en ese momento casi la información no sabíamos cómo funcionaba ni siquiera una máquina cortadora fue un proceso continuo de aprendizaje en el que junto con las empresas de la zona que lo estaban realizando pudimos llevar a cabo y finalmente llegar al resultado que se llevó esta es la máquina una fotografía de la máquina láser que bueno es un proceso que sería impensable realizar si no fuera por medio de procedimientos de este tipo de interpretación de datos informáticos para generar elementos físicos y esta otra fotografía de la máquina terminando casi la plancha entera de cortarla y va a una velocidad que nos hace pensar que este tipo de trabajos son muy factibles e incluso aquí en Granada porque abaratan bastante la mano de obra que se requeriría para hacer esto vamos sería imposible hacerlo si no fuera con esta máquina y te permite personalizar a través de la industria la industria funciona con estándares pues te permite ampliar esos márgenes de estándares para personalizar tus propios dibujos pero siempre con la participación de la industria y bueno un poco la organización del espacio se basaba en secciones que cada vez se hacían más pequeñas y respondían a elementos cada vez más precisos del programa por ejemplo una puerta y avanzaba una sección para ocultarla pero permitir un paso por detrás un mostrado de minutos válidos que se convertía en un mostrador más alto para la atención al público general unas estanterías que salían de la pared pero siempre me interesaba que todo funcionase con el mismo concepto y que al entrar se percibiese que todo había sido generado de la misma manera incluso los propios muebles los cuales se ejecutaron con piezas de DM fresado que se adaptaban perfectamente a las formas que requerían con la precisión necesaria y aparte pues todo este proceso lógicamente implicaba una catalogación de todas las piezas para que la puesta en obra fuese más sencilla esta sería la parte del final donde están las mesas de trabajo en la que la mesa del fondo pues tiene varios usos uno de ellos el uso para el trabajador y el otro el uso como de reuniones esta sería un poco la sección tipo en concreto la de esa mesa que se adapta con una forma al programa que le viene impuesto y bueno este otro dibujo es de esto no es un proyecto esto es un trabajo ficticio que realizamos en el Fab Lab de Sevilla era un taller en el que se trabajaba con procesos informáticos y al final máquinas que fuesen capaces de todos esos datos materializarlos en una maqueta física esto de aquí en concreto podríamos decir que es un edificio o la maqueta de un edificio pero realizado con una manera de trabajar totalmente distinta a lo que se podría entender como el trabajo común del arquitecto o el trabajo de bozo con un lápiz o con sistemas de dibujo este dibujo está hecho con parámetros y con reglas muy sencillas que se van concatenando y que son tomas de decisiones muy sutiles y muy simples que cuando se encadenan y se unen de una determinada manera permiten que al empezar desde un punto e ir introduciéndole parámetros que pueden ser llegar a ser muy objetivos pueden ser parámetros de apertura de huecos para captación solar parámetros de altura del edificio parámetros de anchura de la planta lleguemos al final a una forma que sería el cuadradito que hay a la derecha de la imagen que es finalmente lo que reconoce una máquina y es capaz de convertir en realidad con estos tipos de sistemas lo que hacemos es que nuestro edificio es algo que depende de muchos parámetros y que no tiene una forma fija sino que podemos permanentemente personalizar con un mismo diseño podemos realizar muchas pruebas distintas de forma siempre teniendo los mismos parámetros en cuenta lo más interesante quizás de toda esta investigación es que un edificio puede responder de muchísimas maneras sin cambiar su estructura a los diferentes agentes externos que pueda tener si a un edificio le dices que le va a venir el sol de una determinada manera y ajusta el parámetro de manera adecuada puede optimizar muy bien la cantidad de energía que ese edificio va a perder en función de esa insolación y bueno esto sería el resultado final de esa prueba e investigación que hicimos con el resto de las maquetas que era al final la interpretación de la máquina de esa estructura parametrizada que se le proporcionaba bueno por seguir contando este otro proyecto que hicimos este en concreto fue para el concurso del biodomo del parque de la ciencia en el que se plantea en una nave en desuso del parque realizar una nueva instalación en la que aparezca en cinco ecosistemas diferentes que cada uno era más complejo que el que tenía al lado bueno por lo menos era muy distinto entre sí lo cual hacía muy complicado la convivencia de todos esos ecosistemas en un mismo espacio bueno lo hacía muy complicado técnicamente nosotros lo que planteábamos era que ya que teníamos un mismo volumen donde teníamos que plantear tantos ecosistemas diferentes conviviendo planteábamos la arquitectura que albergaría la exposición como una naturaleza más dentro de ese entorno natural que habíamos generado planteábamos una serie de capas que debían existir para que funcionase ese ecosistema la primera era un sustrato de instalación en el que teníamos todos los elementos necesarios para nutrir al ecosistema vivo teníamos otra capa que era la de la de la propia vegetación que conformaba ese ecosistema y los seres vivos que iba a haber otra capa sería la arquitectura contenedora de espacios expositivos que sería una especie de setas que simulaban unos seres vivos que estaban allí colocados que nacían del suelo y la última capa sería la cubierta que tenía un tratamiento de paso de luz de una determinada manera que generaba unas condiciones lumínicas que daban la sensación de casi estar dentro de un bosque inmerso entonces bueno básicamente la arquitectura que se generaba era una convivencia entre el ecosistema vivo y estas naturalezas artificiales que se insertaban que al final eran también objetos parametrizados para que en caso de realizarse pudiesen ser fácilmente construidos a través de un proceso industrial que agilizase que hiciese posible su realización esto sería la planta baja de la planta del sustrato de instalaciones donde iba toda la maquinaria que era de una gran complejidad que incluía también una serie de recorridos por los cuales los visitantes podían visitar los acuarios podían ver las diferentes plantas que se exponían en la zona baja y luego había otro mundo que era el mundo de la naturaleza artificial que generábamos que era una comunicación entre las cabezas de la seta con lo cual se generaba un recorrido que quedaba un poco independizado del resto y que contenía otro tipo de espacio expositivo más aislado de la naturaleza que estaba afuera y bueno este es otro concurso en este caso lo hemos ganado este está en Teruel y os lo va a contar Luis bueno desde el inicio nos llama la atención este concurso por lo singular del uso del programa un centro de difusión y práctica de la astronomía y por lo singular de la ubicación se ubica en Arco de la Salina un pueblo bastante pequeño de unos 100 habitantes al sur de Teruel que tiene unas condiciones únicas y es que tiene uno de los mejores cielos para observar el cosmos está asociado además al pico del Buitre donde hay otro observatorio de investigación científica y al mismo tiempo pues será un edificio que cohabitará con el que está situado a mayor altura relacionándose teniendo la astronomía como base bueno aquí vemos que realmente la ubicación para el concurso era en una ladera a unos 700 metros del pueblo bueno que lo situaba en un punto un poco más elevado respecto a este y bueno y un detalle curioso es que en la base del pliego técnico se pretendía que fuera como como iba a tener un carácter singular por el tema de la difusión y la práctica hacer llegar la astronomía a mucha más gente a nivel universitario a nivel de encuentros aficionados que tuviera como un carácter de recopilación de datos a nivel nacional de los distintos observatorios que ya existen en España y bueno la verdad que estamos convencidos que si al final resultamos los ganadores del concurso fue sobre todo por optar por un gesto sencillo en el edificio y sobre todo para empezar a construir la idea del proyecto desde lo que finalmente no va a ser construido sino lo que va a ser instalado y que será el alma del edificio que son los propios telescopios la premisa que teníamos del equipo técnico del CEFCA para ello era situar los telescopios entre ellos a una separación de 8 metros de distancia y bueno para nosotros era importante partir de un punto que fuera la zona más elevada de esta ladera de esta montaña y a partir de ahí crear esta nube punto donde se iban a ubicar los telescopios con la premisa de esa separación entre ellos y esta colocación pues nos originaba un contorno que aparte era un contorno que se adaptaba bastante bien a la propia forma de la montaña le damos importancia a los telescopios como ese alma del futuro edificio y situábamos alrededor de ellos el resto de uso y simplemente lo adaptábamos formalmente para tener respeto a la montaña alterarla lo mínimo posible y tener el mínimo volumen de tierra y ubicar los usos principales en la zona en la mancha que tuviera mayor dimensión bueno entonces el programa se organiza tal cual le acabo de explicar con los observatorios y digamos que creábamos como un conjunto protegido es decir era importante que ya de por sí la situación del edificio era única por estas condiciones naturales que tiene esa sierra y bueno para nosotros era importante que el propio edificio protegiera a los observatorios de la mínima contaminación que pudiera emitir el propio edificio y el pueblo que por pequeño que es pues también la podría tener entonces bueno aquí vemos exactamente cómo se colocan los telescopios en la zona más alta y cómo y cómo se adapta el edificio a la geometría de la montaña la verdad que en un principio bueno simplemente queríamos buscar una forma que se adaptara a esta ladera a esta montaña y bueno la verdad es que cuando estábamos trazándola era tan similar a una elipse que bueno que pensamos que por qué no utilizar esa forma pura ¿no? porque también de una cierta manera era ya como el edificio tenía que tener ese carácter de divulgación pues era como un propio gesto del edificio a nivel educativo ¿no? por el tema de que los planetas describen sus órbitas con el lice bueno luego aparte aunque todo el edificio rodeaba la zona de los telescopios si queremos tener un gesto importante con el entorno y es que nos resulta bastante atractiva la vista que desde esa zona hay hacia la vega de un río bastante próximo al pueblo y entonces queremos comprimir la única planta del edificio para bueno para crear una zona exterior donde se puedan realizar actividades y tener ese contacto visual con esta zona y bueno y luego la geología es muy curiosa es muy salina y bueno hay piedras cristalizadas con yeso que creaban laja y la verdad que nos inspiraba esa forma bastante para la envolvente y bueno simplemente utilizábamos la morfología del entorno para ubicar el parking y acceder y en ese parking pues queríamos tener un aprovechamiento energético colocando paneles fotovoltaicos que absorbieran la energía del sol y que al mismo tiempo protegieran a los vehículos y bueno una planta de la ubicación del entorno del edificio y bueno si queréis explicando bueno esto es un poco esto es un poco la explicación del edificio por áreas de programa tampoco nos vamos a meter mucho en esta explicación pero sí la estructuración del edificio sería en zonas de tránsito y parking un edificio central y finalmente las actividades de observación que serían los propios observatorios quedaban las zonas de telescopio y alrededor de ellos como ha dicho Luis pues todo el programa de servicios que era el objeto realmente del edificio bueno el paso los pasos que se daban a la creación de una piel protectora la colocación de unos vectores estructurales que generaban un orden dentro de esa forma el paso tres era la formalización de áreas de programa definido y el paso cuatro era la adaptación del programa a esa a esa área generada y la liberación de un espacio diáfano que podía ser utilizado de muchas maneras diferentes desde la desde la aula yacente se sobredimensionaban los espacios de paso para poder darle un uso mucho más flexible del que nosotros como arquitectos redactores de un proyecto podríamos prever bueno y esto sería un poco el funcionamiento de la planta con los observatorios en medio el monte transita por el medio del edificio y pasa a través de él y tendríamos una zona de entrada que estaría relacionada a un patio de luz con el que queríamos también expresar o dar la posibilidad de que el cielo fuese observado de una manera diferente queríamos que esto sucediese en varias zonas del edificio que pudiésemos observar el cielo de varias maneras pues una de ellas era viendo las estrellas reflejadas en la luz de la lámina de agua de un patio en la entrada estas serían las secciones del edificio en las que bueno pues se sigue viendo como el edificio protege un poco esos observatorios que son la parte más importante y al final pues un poco la maqueta en asonométrico donde se vería el funcionamiento un poco más en detalle con estos espacios que quedan intermedios que serían de esa utilización flexible que comentábamos y finalmente bueno pues volver a a remarcar el carácter de máximo respeto que intentábamos tener con el edificio con respecto a la topografía existente eso sería una imagen un poco lo que pretenderíamos conseguir que no le estorbase nada de luz a los propios telescopios para que pudieran observar el cielo lo mejor posible y finalmente en la fachada pues habríamos tenido un trabajo de optimización energética mediante el cual teniendo una tabla de insolación del edificio determinábamos dónde y de qué manera queríamos que entrase la luz todo esto también relacionado con lo que habíamos contado antes sobre la tecnificación del diseño y siempre teniendo en mente la forma de construir ese diseño que ha salido desde un programa informático esta sería esta idea de la insolación y una imagen final del edificio que está ahora mismo en desarrollo y bueno esto es esto es todo por nuestra parte y esperamos que os haya sido útil la conferencia y todo lo que queráis aportar pues estamos abiertos a preguntas o incluso críticas gracias